¡Suscríbete al canal! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, cabrón? Tú, cabrón, tú si eres un ratero, quítate de ahí, cabrón. Eres un ratero, cabrón. Sí, ándale a la seguridad, cabrón. Y ahorita nos vamos al Ministerio Público, güey. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, cabrón? ¿Qué me pasa, güey? Pinche ratero, tú y Diego. ¡Ay, Diego! ¡Ay, Diego! No sabes de qué me hablas. Págame, cabrón, págame. Págame, págame, págame. Págame, cabrón. Págame, cabrón.